Música Bien, señor Eustachio, dígame cómo se siente ahora después de la operación ¿Cómo es? ¿Cómo se siente ahora después de la operación? El aire como que me está mareando Y usted también a mí me está mareando, ¿no ha apagado la operación todavía? Me transfiero Me transfiero, ¿confía en usted? Está bien, eso sí, está como un zombi, Dios mío, está como un buen tío Esto está difícil Ay, Dios mío, ay Dios mío ¿Qué fue? Ay, doctor, doctor ¿Qué fue? Mire, yo soy la nieta de mi abuelo Ah, el señor Ramón Rodríguez Sí, yo soy la nieta de mi abuelo Dígame, dígame, dígame que me llamaron anoche Y el que amaneció ya yo arranqué para acá para saber de él Dígame, doctor ¿Tú sabes que su abuelo sufría de una congestión muy fuerte? Ajá, ajá, ya no se ponga tan serio Anoche la llamamos y le decimos que todo estaba muy bien, pero... ¿Qué? ¿Qué regreso? ¿Qué pasa? ¿Qué? Dígame, doctor, ¿qué pasa? ¿Qué? Pero... El 24 horas después cuando entramos a la habitación observamos la cama y... Nosotros hicimos una junta médica, le hicimos los llamados, los nebulizamos, pero a veces las cosas no son como los médicos queremos. ¿Y cómo es que son si los médicos no quieren como él? Le tengo una mala noticia. Venga, ¿estás preparada? Déjeme poner a trabajar a Henry. Dígame, Dios. Le tengo una mala noticia. Su abuelo, su abuelo, se nos fue. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo sabía! Pero, doctor, yo pensaba que él había mejorado. Entonces mi abuelo se murió. No, no se murió, se nos fue por atrás y no ha pagado. Hay que pagar. No, 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 no Gracias por ver el video.